Con esto si nos vamos, hasta siempre tostado, esto ha sido el show de Gastoncito Suárez, nos vamos gente linda, para mi amigo el bailarín de toda la noche, llegamos, vamos, vamos. Allá en la tollería de viejos zanahirones, quedé prendido de amores con la india más hermosa, pero brava era la cosa porque el dueño de la silla, era un indio bravío que no aguanta el desafío, en la guerra y el amor, para cobrarse su honor a justicciones de india, quebrándose allí mi fe, y hoy llora mi chamamé, por aquella que era mía, y se quedó en las tollerías, en alas de un querer. Saludos a Marta Paez y Radio Colono, la gente de Rafaela Fabián, allá vamos Rafaela. Arriba que nos vamos, pedido de la locutora, vamos, vamos, vamos. Farao, era un mozo muy alegre que vivía con su madre, trabajando en las estancias, cazando en el Iberal, pero una noche de baile se enamoró viejamente, y al avisarle un vecino que su madre había muerto, contestó tranquilamente, no quiero dejar de bailar, si hay tiempo para llorar. Con esto nos vamos, eh, que el señor los bendiga siempre, Tostado. Muchas gracias, Tostado. Muchas gracias a la gente del sonido, Chima Producciones, Chaco, eh. Llegamos al punto final, señores. Esto ha sido el show de Gastoncito Suárez. ¡Hasta la vuelta, mi gente! ¡Hasta siempre! Con esto, chamaco, se me hace que no le debo a nadie a por estos pagos, Fabián. Le gusta el baile y disfruta cuando se hachan las bailantas. Le da el gusto a la garganta, se diga bien por adentro. Baila y se ríe, contento y da una cerca seguido, a la botella de vino, estirando largo el pico, pues ya no toma perico, se le da su contenido. Señoras y señores, ¡Esta mierda! ¡Hemos llegado al punto final! ¡Hasta siempre, Tostado! Lo vamos a ver en cualquier otra oportunidad. Esto ha sido Gastoncito Suárez. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos y nos vamos! Suavecito nomás, suavecito nomás, chevala Opa lluvres, llámame Que cada vez que te siento Me llevas al sentimiento de ese bravío lugar A encontrarme como antes, en este rincón de sueños Por eso este santiageño ya no te puede olvidar Señoras y señores, muchas gracias Nos vamos, agradecidos a la familia, a los amigos A los que se han llegado a la coda Gracias de corazón Que el Señor los bendiga siempre, gracias Feliz Navidad para todos Esto ha sido Gastoncito Suárez Gracias gente linda Hasta la vuelta mis paisanos Nos vamos gente, nos vamos Llegamos al punto final, gracias Chau, 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 chau Muchas gracias, hasta siempre